¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo, revolucionando la educación. En esta ocasión vamos a hablar de los precios, digamos de las cosas o de las aplicaciones más importantes, por así decirlo, o por lo menos lo que la gente, la mayoría, está pensando en si adquirirlo o no. Así es que, pues bueno, en esta ocasión vamos a empezar a verlo. Las más importantes, obviamente hay más, pero creo que esas son las que la gente está diciendo, lo contrato, no lo contrato, vale la pena, no vale la pena. En particular, he tenido todas estas, a excepción de VIX, que nunca lo he contratado, prefiero lo gratis. Y las demás, si las he tenido, alguna las he quitado, una las tengo. Así es que, pues, tengo la experiencia de esto. Vamos a empezar por Disney+. De acuerdo al centro de ayuda, es decir, a página oficial y centro de ayuda, el precio está de la siguiente manera. Los precios de suscripción a Disney+, varían según el plan que elijas, ¿no? Dependiendo. Suscripción mensual pone algunas cosas que tiene, ¿no? Cosas de Disney, de Pixar, Marvel, Star Wars, National Graphics y cuesta 179 pesos al mes. Esto si lo pagas de manera mensual. O una suscripción anual, que sería Disney+, obviamente todo el año, y quedaría en 1599 pesos al final. En lo particular, recomiendo, si tienen una aplicación que se pueda pagar de una vez al año, paguen el año, para que no se estén descontando al mes. Y les hacen a veces un pequeño descuento. O el combo Plus, un paquete con Disney+, más Star Plus, por 269 pesos al mes. Que, pues, 269 pesos al mes, pues, sí está un poco caro. A comparación de otras aplicaciones, sí se vuelve caro. O buscar promociones en otras aplicaciones para poder tenerlo más barato. Hay que aclarar que esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque Star va a desaparecer y se va a integrar a Disney+. Prácticamente todo el contenido. Entonces, probablemente ahí ya valga la pena a lo mejor los 179 pesos al mes. O a lo mejor más adelante, suban el precio. Entonces, pues, obviamente Disney, ¿qué es Disney? Pues, por casi la mayoría de las películas, las series, pues, son para la familia, infantiles, una que otra. Y probablemente de acción, muy pocas. Lo que es nada más Disney, ¿no? Como dice ahí, tiene marcas como Pixar, Marvel, obviamente Star Wars y algunos de Nacional. Pero como que está enfocado más a la familia, a los niños. Entonces, pues, es un poquito para ese tipo de gente. En cambio, Star Wars es más eventos deportivos. Obviamente tienes algunos canales. Bueno, no canales, porque no son canales lineales. Programas o partidos pasan por Star Wars. Algunos son exclusivos y no lo pasan por los canales lineales que son ESPN1, ESPN2, ESPN3, ESPN4. Para lo que es Estados Unidos mexicanos. En el caso de parte de Sudamérica, hay hasta ESPN7, ¿no? Y ESPN Premium y un montón de cosas, ¿no? Entonces, este es Disney. Creo que ya cuando junten Star Plus con Disney, ya valdría la pena a lo mejor pagar los 179 pesos mensuales. Y probablemente aumenten el precio. Otro está el Paramount. Aquí hay algo que sí estar muy centrado. ¿Por qué? Paramount tiene dos planes. Un plan para móviles. Es decir, nada más lo puedes usar en tu celular. Mensualmente te costaría 79 pesos. No puedes usarlo en una televisión Smart o en un Roku o en un Podcast. Es exclusivamente para el teléfono. Cuesta 79 pesos mensuales. No está nada mal, pero es solamente en el teléfono. Si paga la anualidad, cuesta 709 pesos. Se me hace un precio razonable, pero puede ser simplemente en el teléfono, ¿no? Creo que la mayoría, pues, quiere verlo en su televisor. Entonces, tendrías que pagar 109 pesos, que es barato. La verdad, 109 pesos sigue siendo barato. La anualidad ya te costaría 979 pesos. Pero podríamos decir que es barato dentro de las aplicaciones. Aquí lo sobresaliente, pues, es que tiene la Premier League. La verdad, yo tuve esta aplicación por un año y la verdad no me gustó. ¿Qué es lo que no me gusta de Paramount? En cuestión deportiva, la verdad es que no hay como Sky Sport. La verdad, estaba mucho mejor el audio, el video. O sea, la calidad de audio y video. Y aparte, pues, los dos idiomas más el ambiental. Entonces, esto no te lo ofrece Paramount por ningún motivo. Es verdad, está completa la Premier League. Puedes volver a ver el partido si no lo viste en el momento en vivo. Pero, simplemente, pues, no. No creo que no dio el ancho, como se dice, esta aplicación. Al menos aquí en los Estados Unidos mexicanos, para mí, no creo que haya sido un éxito tener la Premier League. Entonces, creo que a los que les gustó la Premier League, probablemente lo estén pagando. Y por eso lo tengan. Yo, la verdad, desde que lo pusieron ahí, pues, dejé de ver, obviamente, la Premier League. Entonces, yo lo tuve por un año. Bueno, aparte, también lo que no me gustó es que no ponen películas ni series nuevas como comúnmente. O sea, pueden tardar casi un año y apenas te van a poner alguna película, ¿no? O una serie. Y muchas de esas películas y series, también otra, pues, una desventaja, es que no tienen más que el audio en español. Con subtítulos en español y a lo mucho audio en inglés o subtítulos en inglés, pero no todos, ¿no? Entonces, si es como para aprender idiomas, no te lo recomiendo. En lo particular, no me gustó, pero habrá quien le haya gustado. Para un, ¿es barato? Sí, sí es barato. La verdad que sí es barato, pero creo que se queda muy debajo por otras aplicaciones. A pesar del precio. Otra aplicación, también, pero a la vez es un canal, es Foxport Premium, ¿no? Ok, aquí dice que la primera es a través de los distintos proveedores de televisión de paga por un precio sugerido mensual de $119 pesos, que de hecho, en muchos, cuesta esa cantidad, pero a veces hay promociones, ¿no? Cuando es por primera vez, a veces, no digo que siempre. En Sky está por $119 pesos, se me hace un precio razonable. La verdad, para estar dentro de un canal lineal, es razonable. Lo tiene Easy, lo tiene Sky, Total Play, Mega Cable y Star. O la segunda opción es mediante diferentes plataformas digitales, donde disfrutarás de nuestros tres canales lineales más Foxport Premium, por un precio sugerido mensual de $140 pesos. La verdad que le aumentaron bastante. Antes costaban más barato. De hecho, yo lo llegué a tener en Amazon Prime. Pero al aumento de precio, dije, no, a lo mejor lo contrato en Sky. Digo, ahorrar es ahorrar. ¿Vale la pena este canal Foxport Premium? Pues, sin duda, te tiene que gustar mínimo la Fórmula 1, la UFS y la Lucha Libre de Estados Unidos, los pagos por evento. Ya con estos tres eventos, me parece que se paga, solo de alguna manera, por así decirlo, se paga este canal de Foxport Premium. Para aquellos que tengan dudas, más o menos, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que son, este, los pagos por evento de la WI. Es decir, los eventos como Hell in the Cell, Ryan Rumble, este, la WrestleMania, que de hecho ya va a estar próximamente. Lo pasan, y los eventos que luego pasan en Arabia Saudita y otra vez lo pasaron en Australia. Todos esos eventos lo pasan cada mes, en algunas ocasiones hasta dos eventos por mes. Lamentablemente no pasan la NXT, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ya con los demás, creo que se paga de alguna manera, ¿no? Y el X-Off, antes o el previo, ¿no? La única desventaja que le veo es que no puedes cambiar, ya en el evento no le puedes cambiar a audio en inglés. Antes se podía, cuando existía el famoso Fox Action, sí se podía. Pero ahora, no se puede. Nada más el X-Off, sí te lo dan en inglés. El de la Fórmula 1, pues, obviamente, toda la Fórmula 1, toda la temporada de la Fórmula 1, está por Fox Sport Premium. A veces lo pasan en Fox Sport 2 o Fox Sport 1. Normalmente, cuando están en México, sí lo pasan por Fox Sport 2 o Fox Sport 1. Diferencias, van a decir. Bueno, primero los anuncios. En Fox Sport 1 o 2 es anuncios. Anuncios, no cada rato, anuncios, anuncios, anuncios. Entonces, aquí es desde que empieza prácticamente el evento hasta que termina el evento. Lo puedes ver. Aparte ves, obviamente, la prueba 1, la prueba 2. Tenemos lo que es la fase de reclasificación y, obviamente, la competencia. Y, pues, son aproximadamente como un ejemplo, 24 más o menos carreras al año, más o menos un promedio. En diferentes lugares, Dubai, Azerbaiyán, México, Estados Unidos, Las Vegas, obviamente, en Francia, Italia, Australia, Arabia Saudita, que ya hace tiempo pasó. Entonces, la verdad, sí vale la pena. Por estos dos eventos, ya como que vale la pena. Y, aparte, la Yuffie es preliminares. Y, pues, obviamente, las peleas más importantes. Entonces, pues, no está nada mal. Hasta ahorita no han pasado boxeo. No le han invertido en boxeo, pero, pues, estaría bien, ¿verdad? Que pasaran boxeo. Tal vez más island. Eso no lo ha comentado nunca la empresa, obviamente, de Foxport, ¿no? Y ya de ahí, pues, lo que es la Eurocopa League, la Conference League. Pasan algunos partidos por exclusivos de Foxport Premium. Eso es, para mí, algo adicional. Y, bueno, cierta programación como WWE, pero lo que es el de SmackDown o Round. A veces lo pasan también en ese canal. Y, obviamente, te evitas los comerciales, ¿no? Eso sería ahí como algo plus, nada más. Y, pues, prácticamente sería. Bueno, ¿qué más pasan? Béisbol, béisbol. Ahorita ya va a empezar la liga de béisbol. Algunos partidos son exclusivos por Foxport Premium. Y fútbol americano, pues, algunos partidos son exclusivos por Foxport Premium. Entonces, pues, en esos casos yo creo que sí vale la pena. Porque no te van a meter comerciales. Y nada más vas a verlo prácticamente todo el evento, ¿no? Entonces, son algunas cosas que, pues, no está nada mal. Yo en particular creo, o estaría bien que le metieran unas películas, pero enfocadas como al deporte o a la acción. Y los programas como, por ejemplo, la última palabra, deberían de pasar la versión de comerciales, la versión sin comerciales. Es decir, que se sigan. Me imagino que, obviamente, cuando dicen, va a haber comerciales, pues, obviamente, pues, te tienen y les avisan. Eh, ya entramos al aire. Creo que deberían de pasar esa parte, obviamente, en Foxport Premium, ¿no? Pero, obviamente, no lo pasan. Y les pasa, y también falta un poquito más, más previa. Más previa cuando está en Foxport Premium. Sí estaría bien que hicieran más previa, al menos de los partidos de fútbol. Porque hay partidos de fútbol que, obviamente, lo pasan por Foxport Premium, ¿no? Por $119 pesos en cualquier sistema de televisión de paga no está nada mal. Ya $140, sí, ya creo que hay que pensarla. Obviamente, si tienes otros, pues, sí, tendrías que pensar, ¿no? O es uno o es otro. Pero, pues, de Foxport Premium a Paramount, pues, la verdad, yo podría pagar mejor Foxport Premium, la verdad. De hecho, casi están casi al precio, ¿no? Al menos en canal de televisión en este caso. Después, seguimos con otro que también muchos quieren. Es el famoso Pix. Pix tiene dos versiones. Una gratuita y una de paga. ¿Cuál es la diferencia? La gratuita te da ciertas, digamos, ciertas telenovelas, ciertos programas, ciertas películas, ciertas series que puedes ver hasta un cierto tiempo. No está nada mal, pero con anuncios, obviamente, ¿verdad? Pues, es gratis, ¿no? Y, bueno, pues, está también la versión de paga. Y también hay canales, no se llaman lineales, son los canales que te repiten, por ejemplo, agarran una novela y ponen un canal que se llame así, por ejemplo, Teresa, ¿no? Ah, pues, el canal se llama Teresa. Y todo el día es Teresa, 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 Teresa. Tienen un nombre esos canales en cuestión de comunicación, no más que no me acuerdo ahorita el nombre. Entonces, digo, para mí esos no son canales, ¿no? Pero, bueno, así lo ponen ellos. Y hay unos canales que tienen. El canal de las estrellas, lo que es Televisa Network, lo vas a tener. Y les diría que aficionados, pero ya lo van a quitar, así es que ya eliminen ese canal, ¿no? Eso sería si pagas. ¿Ok? Si pagas. Entonces, canales más todo el contenido. Ahorita, por ejemplo, yo estoy aquí en como si lo fuera a comprar. Obviamente, yo no lo voy a comprar. Y nos da diferentes formas de pago. Por tarjeta, crédito débito, AT&T o Unifon. Así es que si tienes AT&T o Unifon, pudieras pagarlo de esa manera. Oso o por Pay. Y, bueno, ahorita hay una promoción. Hay que aclarar que estas promociones salen de vez en cuando o si eres nuevo usuario. En este caso, como yo soy un nuevo usuario, pues me sale de que 500 pesos, bueno, 499 pesos el primer año. Que me ahorro 65%. Y, bueno, ya después de ese año, pues me van a pagar 119 pesos mensuales. O la otra es que lo contrates por medio de Skype. Es lo que yo les decía. Si vieron anteriormente mis transmisiones. Pues como que no tiene sentido contratarlo en Skype, ¿no? Porque pues puedes, por ejemplo, este año, pues si lo contratas, ¿no? Este año lo contratas. Es un ejemplo, ¿no? Personal. Lo contrato este año. Hago, obviamente, 400, 500 pesos durante un año. No está caro, 500 pesos durante un año. Y al siguiente año, pues mejor lo quitas. Porque te va a costar 119 pesos mensuales. Y ustedes me dirán, pero si al final, si tú lo contrataras en Skype, sería lo mismo. Tendrías que pagar, de todas formas, 119 pesos mensuales. Sí, pero hay un detalle. En Skype tienen canales que se llaman VIX. Dentro de tu sistema de televisión de paga están los canales. Y dice VIX. Hay dos que te ponen gratis. Y hay uno que se llama VIX Sport o VIX, que es enfocado al deporte. Porque hay partidos que los pasan exclusivamente en VIX. Entonces, si ya haces la comparación, uno, tienes acceso a entrar obviamente a este VIX en la aplicación. Y aparte, tú tendrías canales lineales de VIX. VIX por 119 pesos. Pues dices, bueno, pues vale la pena, ¿no? En este caso sí valdría la pena ya contratarlo por Skype. O la otra promoción, 6 meses, 99 pesos por 6 meses. Y después 119 pesos, ¿no? Que también está bien, ¿no? 99 pesos. 99 pesos al mes. Bueno, en este caso es 99 pesos por 6 meses. Bueno, no, pues mejor la de arriba, ¿no? Pero digo, a lo mejor para calarlo, pues estará bien, ¿no? Obviamente, pues yo no le voy a dar nada, ¿no? Y bueno, ¿qué ventajas tiene entonces? Serie y películas premium. Obviamente hay unas que no vas a poder ver porque no son gratis. Liga MX, que sabemos que tiene 17 equipos que transmiten. Menos Atlético San Luis. Y a veces también, obviamente, Liga Femenil. Y a veces ponen eventos. Sin anuncios, a excepción de algunos casos, te dice. Cancela cuando quieras. Obviamente cancelas, pues ya que la hayas disfrutado. Y muchas más novelas, ¿no? No sé si en la parte del público gratis, si hay ciertas novelas que están gratis, que tú puedes ver todos los capítulos. No sé si ya después cuando pagues se abra un mundo más de películas y de series que no lo vemos cuando están en gratis, ¿no? Después, capítulo de las novelas en series más recientes del Canal de las Estrellas y Canal 5. Es decir, ahorita hay ciertas novelas que están pasando, obviamente, en canales lineales. Entonces, rápidamente podrás verlas después aquí, ¿no? O sea, pues tienen... Si hoy pasa un capítulo, mañana ya va a estar el capítulo ahí mismo, ¿no? Y todos los capítulos que ya iba la novela, ¿no? Las que están en vivo, digamos, en este momento. Hay unos canales de noticias 24.7, ¿no? Entonces, pues ese es fix. 119 pesos mensuales al final, de todas maneras, no es caro, la verdad. 119 pesos mensuales no es caro. Creo que lo ideal sería primero buscar una promoción, disfrutarlo y ya con esa promoción ver si realmente vale la pena para ti. Y ya después pensarlo, ¿no? Aunque el otro año probablemente tenga otro precio. Entonces, eso puede pasar, ¿no? Bueno, siguiente, Max, ahora se llama Max, todavía en canales lineales, tiene los antiguos nombres, HBO, en fin, todo eso. Hay tres paquetes. Está el paquete básico con anuncios, si antes no existía, pero ahora sí, que te cuesta 99 pesos al mes, pero tiene anuncios. Puedes verlo, dos dispositivos al mismo tiempo y tiene, obviamente, las películas en Full HD. O la otra, pagas la anualidad de 1188, que podría ser mejor pagar una anualidad y ya te evitas de estar pagando cada mes, ¿no? O la otra, la estándar, que son dos dispositivos a la vez, es decir, dos personas al mismo tiempo pueden verlo. Resolución Full HD y 30 descargas para disfrutar offline line. Es decir, aquí puedes usarlo en el celular, en la computadora, en el laptop, en tu televisor, cualquier televisor, en la consola. A excepción de los celulares de lo que es este Huawei, no funciona, ¿eh? Y puedes descargar 30, digamos, 30, ya sea 30 películas, 30 episodios, para verlo sin necesidad de tener internet. Esto, pues, no está nada mal, ¿no? Serían 149 pesos al mes o pagar 1788. O el platino, es decir, cuatro personas o cuatro dispositivos a la vez pueden ver, obviamente, sus películas o series. Algunos tienen resolución 4K Ultra HD, es decir, algunas películas vienen en calidad 4K. Otros tienen el Dolby Atmos y hasta 100 descargas para disfrutar offline line. Es decir, no ocuparía sin internet, pero hay que descargarlo primero. Bueno, 199 pesos, prácticamente 200 pesos al mes, y, pues, costaría 2,388 anuales. Entonces, pues, ya, obviamente, sería el paquete más caro. Tal vez, si nomás tuvieras este paquete, en particular esta aplicación, pues, a lo mejor está bien, pero ya, si tú le sumas cada una de las aplicaciones, no, pues, ya sale bastante dinero, ¿verdad? Entonces, pues, ahí está uno, ¿no? Max. Ahora, pues, tiene un poco más de contenido porque le sumaron Discovery, Cartoon Network y más, este, compañías. Entonces, ya tienen más, más cosas. Después, está lo que es Apple TV+, que cuesta, este, 129 pesos al mes. Es el que tiene menos contenido, pero la calidad de audio y video, la verdad, es buenísima. Te da 7 días de prueba gratis. Las demás ya no dan pruebas de las que hemos visto. Así es que ahí te la pones Prado, a excepción de VIX, que te dice, ¡ay, tengo gratis! Tengo partes gratis. Ya, si quieres pagar, no quieres ver anuncios, aquí está, ¿no? Digamos, tiene 2 gratis y la que hay que pagar. En el caso de Apple TV+, te da 7 días gratis. Que no me gusta, pues, lo cancelas, ¿no? 129 pesos al mes. La verdad que no alcanzarías en 7 días a ver todo su contenido, a pesar de que sigue siendo, digamos, no tan amplio, ¿eh? No tan amplio como los demás. Y, pues, costaría 129 pesos al mes. Aquí hay una forma de que te salga más barato o tengas cortesías gratis. Que compres un dispositivo de Apple, te dan 3 meses gratis. Me parece bien si tú te compraras un celular, un SmileWatch o un iPad o una computadora de la marca. Hasta de 3 a 6 meses te pueden dar gratis. Entonces, pues, ahí no está nada mal, la verdad. La otra opción es pagar Apple One. Bueno, el Apple One te costaría 249 pesos al mes. ¿Y qué incluye? iCloud, 50 GB. Obviamente, Apple Plus, Apple Music y Arcade. El de Arcade son juegos. Pero la verdad, no crean que son juegos, así que digan ustedes, ¡Uy, no, qué juegazos! Pues, la verdad, no. Para juegos, Game Pass de Xbox, sin duda, ¿no? O Nintendo Switch. Entonces, el Arcade te lo daría. Ahora, Apple Music cuesta igual, 129 igual. Y iCloud. Si vemos los precios de manera individual, es decir, que tú dijeras, yo nomás quiero una cosa, pues, te costarían así los precios. O sea, en total te gastaría 374 mensuales. Que sí, ya 374, sí es bastante caro. Ahora, si tú lo pagas por Apple One, son 249 pesos. Y te da un mes gratis para que locales. Si no te gusta, pues lo cancelas, ¿no? O la otra, el tal familiar y tal premium. Pero bueno, aquí ya ocuparías tener a más personas, ¿no? Pero, estamos hablando de que alguien individual. Entonces, pues, ahora sí que no sé si valga tanto la pena. Ya dependiendo. Si te gusta Apple Music y te gusta Apple Plus, pues ya vale la pena. Aunque probablemente el Arcade y el iCloud no le, digamos, no se aproveches tanto, ¿no? Yo, en mi caso, tenía Apple Music, pero la verdad lo quité porque dije, ay, pagar 129 pesos, o sea, ya le incrementaron el precio. Creo que ya no conviene, ¿no? No porque sea caro, realmente no es caro. Pero, como les digo, estar sumando cada una de las aplicaciones ya se vuelve muy caro, la verdad. Entonces, aquí ya he de decidir, de vez en cuando me contrato este. Ya pasa un rato, lo cancelo y me contrato otra cosa, ¿no? Es de estar así. Y estar ahí contratando unos meses sí, unos meses no. O lo pruebo y ya no me gustó, ya no me vuelvo a contratar, ¿no? Apple Music, la verdad, me gusta muchísimo, pero bueno. He estado pensando, tal vez, contratar este, aunque no lo voy a sacar provecho del iCloud, porque no tengo un iPhone. Y al Arcade, pues, tampoco. He visto los juegos, los puedes ver, aunque tú no puedas jugar. Te aparecen las caratulas. Pero, pues, no son juegos que digas tú, wow, pues, te vas a divertir, ¿no? Pero digamos que es para el rato, ¿no? Por así decirlo. Tal vez se quitaran este de Arcade, y fuera el Apple Music, el Apple TV Plus, y el iCloud, pues, tal vez, ¿no? O que quitaran este, pues, tal vez valdría la pena. Claro, no te lo darían a $240, tal vez, tal vez, no sé, a lo mejor, $220 pesos, o algo así, ¿no? Y por último, pues, el que yo creo que la mayoría casi tenemos de cajón, es Netflix. Que, bueno, tiene tres, igual, tres, este, formas de pago, ¿no? Está el estándar con anuncios. El paquete uno, por así decirlo. Precio mensual, $99 pesos, que suena muy barato, pero, bueno, anuncios. Calidad de audio y video, buena. Tiene resolución Full HD. Es decir, todo lo podría ver hasta 1080. Dispositivos compatibles, pues, obviamente, computadoras, televisión, teléfono, tablet, prácticamente en todas partes. Y dispositivos de lugar, en los que se pueden ver Netflix al mismo tiempo, serían dos. Y dispositivos de descarga, dos. Y anuncios, obviamente, ¿no? O está el estándar, 1080p, $219 pesos. Calidad de audio y video, buena. Igual, Full HD. Igual, en computadora, estable, teléfono. Igual, dispositivos de lugar, no es que puedes ver, solamente dos al mismo tiempo. Dispositivo de descarga, dos también, y sin anuncios, por lo menos, ¿no? Y el Premium, que tiene, obviamente, no todas las películas, obviamente, están en 4K, más HDR, serían $299 pesos mensuales. Calidad de audio y video, pues, obviamente, más, mucho mejor que las anteriores. Resolución 4K Ultra HD, más HDR. Audio especial, sonido inmersivo, incluido, obviamente, dependiendo de la película o serie que lo tenga. Igual, lo puedes ver en cualquier dispositivo, prácticamente. Y cuatro dispositivos de hogar, que lo pueden ver al mismo tiempo. Y dispositivos de descarga, hasta seis. Es decir, tú puedes poner, en seis dispositivos, Netflix, pero solamente cuatro personas lo pueden ver al mismo tiempo. En dado caso, que las cuatro se pongan de acuerdo para verlo en el mismo momento. Y no tiene anuncios, ¿no? Que eso sería, obviamente, lo ideal. Pero, pues, ya son $299 pesos. Entonces, pues, si se dan cuenta, hay varios aquí, dispositivos, que, o aplicaciones, que la gente, pues, busca, ¿no? aquí es cuestión de lo que te guste, ¿verdad? Yo sigo insistiendo, Netflix sigue siendo todavía la que valdría más la pena, por las series, por las películas, por documentales, y por sobre todo los, los que es bueno, en este caso, para aprender idiomas es muy bueno, junto con Disney. También Disney es bueno, en cuestión para aprender idiomas, porque muchas de esas películas y series, los ponen en diferentes idiomas. Por ese lado, ¿no? Pero obviamente, la gente no va para eso, va a ver el contenido. Entonces, aquí ya tienes que comparar, si te gusta lo familiar, lo para niños, Disney, sin duda. Si te gusta, pues, no tanto para niños, pero sí para la gente joven, adulta, sin duda Netflix, ¿no? De hecho, es muy raro ver contenido para niños en Netflix, sí lo hay, pero, digamos, no es muy habitual. VIX, creo que también está muy bien, pero, pues, obviamente aquí, es un contenido del país, nada más. Foxport también está bien, obviamente eventos deportivos y más. Pero aquí ya también depende de qué es lo que tú quieras ver, ¿no? En lo particular he tenido todos, bueno, bueno, excepción VIX, que de gratis nada más, nunca lo he contratado VIX jamás. Ahora, bueno, en su momento lo contraté, pero no lo tengo. Disney, pues, me lo pasé en Primo. Foxport Premium, si lo tengo, lo tuve en streaming, y lo quité. Ahí faltó Amazon Prime, recuerden que cuesta 99 pesos, pero si no quieres ver publicidad, hay que pagar 50 pesos más. Amazon Prime Video, Apple TV también lo tuve, pero, pues, les digo, en su momento cuando lo tuve, tenía menos contenido, entonces, no me gustó mucho. Max lo tengo porque lo tengo contratado dentro del paquete, del paquete Black de Skype, por lo cual, pues, no me conviene volver a pagarlo, ¿no? Porque lo pudiera hacer, ¿no? Pero, pues, ya lo tengo ahí, entro con clave, bueno, lo que es el correo electrónico, la contraseña, y ya tengo acceso a esto, que es otra cosa que también tiene una ventaja. En el caso de Max, tiene una ventaja, a comparación de los demás canales, de los demás aplicaciones, ¿por qué? Disney, Star Plus, bueno, si bien es cierto, tienen canales lineales, por ejemplo, Disney, pero no es exactamente muchos canales, ¿no? Es eso. Y Spien, no siempre el contenido que pasan en Star, lo pasan en ESPN o al revés. En el caso de Max, todavía tiene canales lineales, ¿qué son canales lineales? Los canales que siempre están pasando la programación de películas y series, como por ejemplo, HBO 2, HBO Este, HBO Extreme, HBO Signature, HBO Pop, todos esos son canales lineales. Entonces, la ventaja es que, pues, si lo tienes contratado, en sistema de televisión de paga, tienes el derecho a ver canales lineales, y también ver tus aplicaciones. Entonces, pues, no está nada más, digamos, que lo tienes tanto en tu televisión, como en tu celular, o en tu computadora. Esto si lo contratas con un sistema de televisión de paga, pero si lo contratas muy aparte, es decir, no con televisión de paga, pues, nomás tienes solamente tu dispositivo y ya. Entonces, esa sería la diferencia. Aquí, nada más como comentario, yo, la verdad, siempre me he preguntado, ¿por qué? Obviamente, esta aplicación de Max, una ventaja que, que también no lo dije, es que tiene la Champions League. Eso, pues, es una ventaja más, Porque suma un evento deportivo en vivo. No está nada mal. Pero yo creo que la mayoría de las personas que tienen Max, no es tanto por el fútbol, sino es por las películas y las series. Pero mi duda, que siempre he tenido, es porque Max pasa algunos partidos en TNT, o en TNT o en Cinemax. ¿Por qué no pasarlos en los canales de HBO? O sea, tú imagínate pasar una Champions, o pasar partido de la Champions en HBO Family, HBO Este, HBO 2, HBO Pop, termina el partido y sigue con su programación de películas o de series. En lo particular, no se me hace muy atractivo eso. De hecho, aquellos que han tenido o tuvieron Fox Action, o toda esa familia de Fox Action, Fox Family, Fox Oeste, Fox Oeste y Oeste, Fox Cinema. Eso era lo interesante de Fox Action, que tú mirabas, por ejemplo, WWE, por ejemplo, termina WWE, y pues rápidamente se termina el programa, no hay anuncios, y rápidamente va el siguiente, ¿no? En este caso, películas. Y pasaban películas, termina, también se va a ver el mini, o traje otro evento deportivo, y sigue una película. Si la película era muy buena, o sea, desde el momento en que ya empieza, y hay algo de acción, te quedas. O sea, yo me quedaba. Eso es lo que me gustaba mucho de Fox Action. Yo ya sabía que me iba a quedar viendo ya prácticamente, después de que terminara el evento. Llámese UFest, llámese, obviamente, La Lucha Libre, en el caso de lo que era la Fórmula 1, no siempre, porque a veces había competencias en la mañana, entonces, tú tenías que hacer otras cosas, pero cuando tocaba, cuando a veces toca que en la noche, por ejemplo, el de Las Vegas, 11 de la noche, 12 de la medianoche, pues ya estabas esperanzado, que querías ver, obviamente, la Fórmula 1, te quedabas viendo una película, termina la película, sigue la competencia, y después te ibas con otras películas. Ese es atractivo, de alguna manera. También aquí faltó incluir Universal, pero Universal casi no hace mucha promoción, aplicación de manera independiente, es más, cuando tú lo tienes contratado por sistema de televisión de paga. Si Universal, por ejemplo, contratara a lo mejor, obviamente no creo que lo haga, pero si contratara, por ejemplo, en este caso, alguna liga o algo, yo creo que sería un plus, para los que tienen Universal, porque incluye algún evento deportivo. No creo que lo haga, la verdad, no creo, pero bueno, podría ser, ¿no? Entonces, pues aquí están todas las aplicaciones, por lo menos las más comunes, lo que la gente, lo que la gente cuenta, dicen. Entonces, pues, ¿cuál escoger? Pues, depende de tus gustos, ¿no? Depende de tus gustos, se vale, tal vez, tenerlo uno o dos meses, y quitarlo, si no te gusta, ¿no? Yo en particular, recomendaría Foxport Premium, si te gusta la parte de los eventos que he comentado, y pues, Netflix, la verdad. Ya lo demás, yo creo que sería cuestión de alternarlos, de vez en cuando. Yo he tenido todos, a excepción de VIX, siempre lo he tenido gratis, y Apple, está muy bien, pero tiene un poco contenido más, sin embargo, la calidad, está muy bien. Ahora, hay que aclarar, que Apple TV Plus, tiene la MLS Pass, y, ¿vale la pena? La verdad que yo le diría, que sí vale la pena. A veces te da acceso gratis, pone algunos partidos gratis, y la verdad, la calidad de audio y video, no se compara con VIX. en ese sentido, Apple está mucho mejor. Mejor optimizado, te pasan los partidos, por ejemplo, si hay cuatro partidos, por ejemplo, casi a la misma hora, te pone obviamente, el partido, el horario, le das a entrar al partido, te aparece obviamente como una foto, por así decirlo, y te dice, ¿quieres ver el partido en vivo en este momento? porque ya empezó, o quieres verlo desde el inicio de una vez, o sea, como que, si no te lo quieres perder, a lo mejor media hora, lo ves de inicio. Ya te le das tu no, yo lo quiero ver en este momento. Ah, ok, ¿lo quieres ver en español, o lo quieres ver en inglés, o lo quieres ver en francés? No, inglés. Le das inglés, y, clarita la imagen, no publicidad, solamente de Apple, obviamente, pero la imagen y la calidad de audio y video, es impresionante, la verdad, muy bien, por lo que es Apple, lo que es la, la MLS, la verdad, está muy, muy bien, la verdad que sí, se la, sí, la verdad, le hicieron muy bien, la verdad, y están todos los equipos, te pasan todos los partidos, e incluso te pasan también, como de fuerzas básicas, y programas, obviamente, como tipo, Hilux, o resúmenes, o, en español, o en inglés, están, en el caso de los partidos, que pasan en francés, solamente es cuando juegan, por ejemplo, hay dos equipos, Toronto, el Toronto, y hay otro, solamente, en es, cuando ellos están, te ponen Vancouver, el Vancouver, es el Vancouver, y Toronto, ah, pues estos dos, cuando ellos juegan, de, o cuando están jugando ellos, ellos, si te ponen los tres audios, a elegir, inglés, español, y francés, si estos dos, no están, están jugando, por ejemplo, el Sarley, contra Portland, español, inglés, tú escobres, o cualquiera, de los otros, me ha tocado verlo, nomás, gratuitamente, nunca lo he tenido, pero, los partidos, que vi, de manera gratuita, porque, porque a veces, te dice, ah, hoy va a haber uno gratis, nada más, y te pone un partido, y todo, dices, la verdad, está muy bien, ahora, imagínate tener todo eso, pero, tiene un costo, obviamente, adicional, si tú tienes, Apple Plus, es decir, pagas, 129 pesos, al mes, lamentablemente, no hay anualidad, si pagas, 129 pesos, al mes, primero, yo les recomiendo, que si quieren, la MLS, PAS, primero, hay que pagar, mejor este, porque, te lo dan, más barato, aquí, si hay anualidad, si tú, no lo tienes, te cuesta, más caro, entonces, pues, mejor, te ahorras, y pues, lo tienes, o si, o si no, pues, si no, es que no quieres, estar pagando al mes, cada rato, Apple, pues, mejor lo pagas, cualquier cosa, está muy bien, entonces, si valdría la pena, yo creo que sí, y aparte, pues, obviamente, es el contenido, de toda la liga, de Estados Unidos, tienen su liga, tienen su copa, y también, el, los, las pretemporadas, de algunos equipos, te los van a pasar, y también, el juego de estrellas, normalmente, se juega con un equipo europeo, y también, la Kublik, que es la, que se inventaron, de equipos mexicanos, con equipos de Estados Unidos, tiene, obviamente, para ver, todos los juegos, e incluso, si no, por alguna razón, no los vistes, pues, se quedan en on demand, y los jueves, es otra ventaja, la verdad, la calidad, y como lo hace, está muy bien, de hecho, está mucho mejor, que VIX, en ese sentido, si VIX, tuviera más o menos, como lo hace, este, Apple, fuera otra cosa, VIX, la verdad, a VIX, le hace falta muchísimo, en ese sentido, entonces, voy a terminar, pues, esta es una gama, ahí, para que ustedes vean, cuál, combino, ¿no? Les recuerdo, que, aquí en, arte financiero, arte, financiero, Weebly, aquí, en la página, de arte financiero, weebly.com, voy a poner, los contenidos, sin censura, aquí, no tengo, a poner contenido, sin censura, para que estén atentos, porque, próximamente, lo voy a poner, aquí, se puede mostrar, aquí, pues, más un carácto, las precios, pero, no puedo, pues, lo ideal, sería, verde contenido, la verdad, pues, sería, ideal, o sea, puedo mostrar, por ejemplo, el contenido, en las malas fotos, pero, pues, muchos dicen, pues, bueno, hasta aquí, la vamos a dejar, muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima, y, pues, hasta luego, muchas gracias, por ver, arte financiero, así es que, nos vemos, hasta la próxima.